Ya voy saliendo pa' la calle Con el corillo vamos al pared La fiesta está que se calienta Con reggaeton pa' que la sienta Se acabó tu tiempo Ya no estoy pa' ti Lo que se va a hacer no lleva el viento Ya te olvidé Fue mucho lo que vivimos Pero ya te olvidé Cada cuerpo es un camino Baby ya te olvidé Te olvidé mami No fue, no fue, no fue Hay rumores en la calle de que andan mencionando mi nombre Mi nombre Hay bandolera abusadora Tú ya sabes que yo no soy tu hombre Así que dale acelera Vamos afuera que esta noche rumbeando No olvidamos la pena Así que dale acelera Vamos afuera que esta noche tomando No olvidamos la pena Así, baby, así Ay, ya no lo siento Ya no hay sentimiento Mami, así Si te acabo el cuento Sin resentimientos Baby, así No estoy pa' ti No estoy pa' ti Cada cuerpo por su camino Baby, ya te olvidé Ni-ne, mi-ni Te olvidé, mami No fue, no fue, no fue Oye Cómo, 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 cómo Se te acabó el cuento No vengas con eso, promesas y palabras que se las llevo el viento Tu cuerpo en mi cama, recuérdate de eso, caricias sinceras para cada momento Fue mucho lo vivido, siempre lo hemos sabido, las dos planes que hicimos y quedaron en olvido No es culpa del destino, podemos ser amigos, pero hoy vengo a decirte que no soy tu madre Ey baby, así, ay ya no lo siento, ya no hay sentimiento, mami Y así, si te acabo puerto, sin resentimientos, baby Y así, perdí mucho tiempo, aquí, allá no te quiero Solo tú y yo, bebé, solo tú y yo, bebé Nadie más conoce la verdad Solo tú y yo, bebé, solo tú y yo, bebé Ojalá lo que estés buscando valga más de lo que estás diciendo Solo tú y yo, bebé, solo tú y yo, bebé Sabes, no me arrepiento, disfruta el momento contigo y tu cuerpo Me despido y dale Ya te olvidé Ya te olvidé Ay mami, ya te olvidé Morena, ya te olvidé Tú sabes que te olvidé Mi nena, ya te olvidé Te olvidé Te olvidé De Europa para el mundo J. Santos Ya te olvidé Controlando la frecuencia Mike Marino Desde el planeta Nifino Envy Music Tú sabes que te olvidé La nueva era Te olvidé, bebé Te olvidé Salud, ya 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 te olvidé